¡Suscríbete al canal! Todos tenemos la intención de comer mejor y todos tenemos el conocimiento, como ya dijimos, a veces no en todos los ámbitos, pero por lo menos sabemos algunas cosas que están bien, pero a veces no lo hacemos. Entonces me tocó este reto de si es posible el cambio de comportamiento o no es posible. Ustedes que están aquí hoy, ¿qué piensan? Levanten la mano el que piense que sí se puede. Sí, entonces funcionó mi plática del primer día, porque creo que al final de todo es un camino largo y difícil. Como vimos, es un proceso, pero no hay que asustarse, porque en el momento que yo pienso que es muy complicado, ya no lo intento. Y en el momento que un profesional de la salud o algo, o en una cumbre, yo me doy cuenta que no es algo tan complicado de lograr y entonces ya me atrevo a dar el primer paso y lograrlo. Entonces yo creo que salgamos sin miedo y atreviéndonos a hacer un pequeño cambio y que veamos que es un proceso que poco a poco puedo lograr. Creo que es el primer acercamiento para este estilo de vida saludable que hemos propuesto en esta cumbre que ha sido maravillosa. Entonces bueno, me toca este tema en poco tiempo, pero quería mostrarles que es un camino que sí se puede lograr, que es a veces en curvas, a veces no es como nos lo esperamos, a veces es más largo de lo que pensamos, pero es un proceso que yo puedo ir haciendo poco a poco hasta llegar a la meta. Pero si ven ahí hasta el fondo están estos globos, ya estoy muy feliz volando y llegué a la meta, pero sí está, está lejos, pero ahí está. Entonces bueno, vamos a ir poco a poco. Traté de resumir lo que hemos platicado desde verano, que también tuve el honor de que me invitaran con los promotores de salud. Hablábamos de que el cambio se logra y se va a lograr siguiendo un modelo ecológico. Esto quiere decir que no estamos solos los individuos tratando de hacer un cambio en el estilo de vida. Nosotros tenemos que estar apoyados por toda una red de apoyo enorme que incluye a mis vecinos. Digo, es un modelo ecológico muy complejo. Hay muchos, ustedes se pueden meter en Google y buscar modelos ecológicos y hay de todas las enfermedades y todas las situaciones. Pero bueno, a mí este me gusta porque al fin y al cabo está el individuo en el centro, pero está rodeado por la familia, por los vecinos, por la comunidad, por las escuelas, por las instituciones, por las políticas gubernamentales. Y cada uno de estos actores tiene un rol fundamental para que este estilo de vida cambie y logre cambiar. Nosotros podemos tener toda la intención que haya un profesional de la salud que ahora sí nos motive a cambiar y nos ayude, como platicaba yo en mi ponencia de ayer, que vaya de la mano con nosotros y que nos vaya motivando y que nos vaya dando el conocimiento y que nos acompañe en este camino de cambio. Pero si las situaciones que están alrededor, las leyes del gobierno, las políticas, las escuelas, no están dando la infraestructura para que yo logre el cambio, pues va a ser un poquito más complicado. Sí se puede, pero va a ser un poquito más complicado. Entonces, en el momento de que todos los actores de este modelo ecológico participen, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, bueno, ¿qué creen? Viendo este modelo ecológico complicado, ¿siguen creyendo que se puede cambiar el comportamiento? Sí. Y va a ser urgente que cambie, va a ser urgente que este modelo ecológico se dé. Si ven en la parte de hasta abajo, ahí se muestra y no hay puntito, pero la resiliencia. Y es esta capacidad que tenemos como seres humanos de sobrepasar los obstáculos, de cada cosa que se me presente yo, seguir pensando que lo puedo lograr. Entonces, al final de todo esto, todos los actores tenemos que seguir con esta resiliencia para que logremos el cambio. Muy bien. Entonces, como les decía, si dudamos que pueda pasar, no lo dudemos, porque sí va a pasar. De hecho, es tan urgente que los mismos gobiernos tienen que ir cambiando. Ya no se puede estar con este estilo de vida poco saludable. Todo esto tiene que cambiar y también por un problema económico. Y por eso es que sí se va a lograr, porque la parte económica está afectando a todos los gobiernos del mundo. Es un costo por salud, por todos estos problemas de diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, en fin, obesidad. Todo está siendo una carga económica para los gobiernos tan importante que no hay de otra. Entonces, los gobiernos van a tener que cambiar las políticas públicas. También por las pérdidas humanas, que es el número uno, evidentemente tiene que cambiar, porque ya no se puede con el número tan importante de pérdidas humanas que se está viendo a causa de estas enfermedades cardiovasculares, que es la causa número uno de muerte. Y que se da a partir de la diabetes y de la obesidad. Todo es una cadenita silenciosa que se va dando poco a poco y que tenemos que prevenir desde sus inicios. Como les decía, hay un desequilibrio en la economía mundial si esto no se para y se sabe que se tiene que incidir. Y se prevé que para el año 2040 van a haber tantas personas con estos problemas que no se va a poder solventar de ninguna manera los costos. Por eso es tan urgente. Y bueno, urge ser sustentables y aquí me voy a ver un poco pionera, pero van a ir viendo cómo poco a poco en estos años va a empezar muy fuerte todo lo que es la nutrición sustentable y la salud sustentable. ¿Por qué? Porque también urge para el medio ambiente. No solo es nuestra propia salud. Si nosotros no empezamos un estilo de vida saludable, el planeta no lo va a soportar. La nutrición y el estilo de vida sustentable, ¿qué quiere decir? Que nosotros consumamos los alimentos que no dañan el planeta. Y estos, ¿saben cuáles son? Los vegetales. Hay 50 cultivos que no dañan el planeta y que tenemos que incorporar en la dieta diaria. Y entonces, pues tendremos que ir cambiando a estos alimentos vegetales poco a poco. Que además de que si alguien está convencido que por su propia salud tiene que tener una alimentación basada en plantas, pues también por la salud del planeta, por la parte de la tierra, por el enriquecimiento de la tierra. Entonces, también esta parte de sustentabilidad hace urgente este cambio. Y por eso es que yo estoy convencida que sí se va a lograr. Y bueno, aquí nada más es un poquito de todos los participantes en este cambio. Platicábamos un poquito de la parte individual. El individuo quiere cambiar, tiene el conocimiento a veces, pero no sabe cómo. Entonces, necesitamos cambiar un poco la visión del profesional de la salud. Necesitamos a alguien que nos hable de una manera motivacional. Necesitamos que nos hagan entrevistas motivacionales, como hablábamos en el taller de ayer. Que nos conozcan tan a profundidad. Que nosotros solitos seamos los dueños de nuestro tratamiento. Que veamos al profesional de la salud como un amigo, como un compañero al que le puedo yo contar mi situación. Y que él me va a dar varias opciones de las que yo puedo elegir. Y yo voy a tomar el camino que más se adapte a mi estilo de vida, que más tenga que ver con mis valores, con mi cultura, con lo que yo quiero hacer. Y en ese momento, cuando la relación paciente-profesional sea de esa manera, pues me va a ser muchísimo más fácil lograr el cambio. Y bueno, ahí están también otros actores, como decíamos antes en el modelo ecológico. Pues están las instituciones religiosas, las comunitarias. Que yo siempre le he dicho a Roel que son un ejemplo. Venir a Montemorelos, es como entrar en un estilo de vida saludable. Ya nada más por el hecho de estar aquí, que te rodeen todo lo que es espiritualidad. Y que la mayoría tienen un estilo de vida basado en plantas. En fin, la actividad en el campus, nada más de estar acá y tantas áreas grandes para caminar, bueno, ya te van dando ganas de tener un estilo de vida más saludable. Entonces, también las instituciones, dónde vives, si hay espacios para tener actividad física. En fin, todo eso va dando más ganas de cambiar. Y entonces, es una parte del modelo ecológico importante. Y nosotros, como sociedad, vamos a ir empujando a que el gobierno logre estas políticas públicas que van a ir ayudando a que todo lo que nosotros queremos cambiar, pues lo logremos más fácilmente. Va a tardar tantito más esa parte, pero sí, como decíamos hace ratito, es urgente y se va a lograr. Y bueno, aquí puse como parte fundamental la motivación y la resiliencia. Yo creo que son claves en el cambio de comportamiento. Lo vamos a lograr si somos resilientes, si estamos motivados. Y en eso el paciente y el profesional tenemos un papel súper, súper importante. Y hacerlo juntos. No pensar que… Yo pienso que estamos acostumbrados a llegar con el profesional de la salud y decirle, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Qué vas a hacer por mí hoy? Necesito que me des el milagro que sale en la evidencia mañana. Y pues realmente tenemos que cambiar esa visión y tenemos que nosotros ser responsables, nosotros mismos, de nuestro propio tratamiento. Pensar en que voy a acudir a un profesional de la salud para que me dé el conocimiento basado en evidencia, que todo lo que él sabe de tantos años de estudio, me ofrezca ese abenico de posibilidades y que yo pueda elegir el mío, el que más me conviene. Mejor de este lado. Y bueno, para mantenerme motivado, porque yo creo que eso es lo más difícil. Yo puedo ir al profesional de la salud cada X tiempo, pero tengo que estar motivado yo mismo. Uno, ya hablábamos del profesional de la salud, tiene un papel muy importante en que la medicina que haga sea centrada en el paciente. Y entonces, para los que somos profesionales de la salud, tenemos que ir cambiando esta visión y empezar a centrar nuestra consulta en conocer al paciente y darle un tratamiento individualizado. Y también, que puse ahí dando el ejemplo, porque luego los profesionales de la salud somos los que menos estilo de vida saludable llevamos. Y cuando tú das un consejo y luego te ven haciendo otra cosa distinta, pues entonces se acaba la credibilidad y ese es el primer obstáculo para que la persona logre el cambio de comportamiento. Entonces, tú tienes que ser un ejemplo a seguir. Y yo creo que todavía eso en México no se ha logrado. Entonces, es importante, los profesionales de la salud, como que nos vemos como yo voy a brindarles la información y con eso el paciente va a hacer lo que yo digo y pues realmente no. Me tienen que ver que estoy convencido realmente que yo lo hago y además que estoy dándole un trato individualizado. Y por otro lado, las personas sí tenemos que tener una responsabilidad en nuestro propio cuidado. Tenemos que ir a visitas regulares con el médico, porque sí, y con el nutriólogo y con el psicólogo, con el problema que yo tenga, pero sí tengo que acudir con ayuda profesional y tener paciencia. No querer algo milagroso y rápido, porque también me he topado con esa parte que estamos exigiendo milagros, estamos exigiendo cosas demasiado rápidas que no existen. Y nos da un poco de flojera o ya no nos anima cuando nos dicen que es un tratamiento o que es un estilo de vida que tengo que mantener de por vida. Queremos una dieta mágica en el sentido de la nutrición, queremos una dieta mágica rápida o una pastillita que me haga bajar de peso, que me quite la diabetes ya mañana. Y no estamos dando chance a que el proceso sea para toda la vida y que me permita vivir aquí hasta los 85, 90 años tan saludables. Entonces, nosotros también como personas tenemos que cambiar, tenemos que confiar en el profesional de la salud y tenemos que exigir calidad. Yo en el taller de ayer les platicaba que a veces cuando doy talleres en empresas, me enfrento a, yo puedo dar mi rollo de un estilo de vida saludable maravilloso, pero cuando ves la realidad del día a día de la persona, te das cuenta que es muy difícil de alcanzar. Pero también me he dado cuenta que en el momento que empodero a estas personas a las que les platico, para que ellos mismos exijan calidad en el servicio de alimentos que ellos van a ir a comprar. Y como solo hay un changarrito ahí que les vende cualquier cochinada fuera de la empresa y yo los empodero en que vayan y exijan a que esta señora que vive de ellos, pues les dé un poquito más sano la comida, en ese momento cambia y ellos mismos se vuelven exigentes de su propio tratamiento en vez de decir, es que no, es que yo no puedo, es que donde trabajo hay un changarro que me da pura porquería, es que yo no puedo porque me queda muy lejos y no sé qué. Y dejar de ser víctimas del sistema que sí está mal y que sí va a ir cambiando poco a poco y que sí tiene que mejorar, pero dejar de sentirnos que nos tienen que ayudar a tener un estilo saludable, sino que nosotros tenemos que ser un poco más exigentes, como en otros lados del mundo. Tú te vas a Europa y una persona que abre una tiendita y que vende chatarra y que vende cosas no tan saludables, nadie va a comprar. Y entonces acaban cerrando el changarrín y funciona el que vende productos saludables, porque la gente va y compra. Entonces tenemos que aquí también tomar ese ejemplo y nosotros ser muy exigentes y pues dejar de comprar algunas cosas y elegir otras que son mejores para nosotros. Y bueno, no ver esto como inalcanzable, como les decía, lo mejor y la mejor estrategia es cambios pequeñitos. Elegir de todo lo que hablamos aquí en la cumbre de sueño, de agua, actividad física, dieta saludable, todo lo que implica prevenir enfermedades, agarrar una sola cosita y decidir, esto es lo que yo puedo hacer mañana, lo voy a empezar, tal vez si mi meta son dos litros de agua natural, pero oye, tomar dos litros se me hace imposible, empiezo con un vasito más antes de dormirme o al despertar para no tenerme que ir al baño. Yo lo voy a ir viendo dependiendo de mi rutina y de mi estilo de vida y mis valores y mi cultura y todo lo que me rodea, yo lo voy a elegir. Empiezo con ese cambio y en el momento que lo logro pasa la autoeficacia, que es lo que nos platicaba también una de las ponentes de ayer. Cuando yo siento que puedo lograrlo y cuando vi que un cambio pequeño lo logré, es mucho más fácil que dé el siguiente paso y que elija otra cosa. Entonces, vayan eligiendo algunos, yo les puse algunos de los hábitos que son más fáciles de lograr en un principio, desayuno fuerte, comida moderada, cena ligera, eso es algo que no debo de cambiar totalmente tal vez mi cena, pero sí puedo empezar a cenar un poquito más ligero, podría ser un cambio de un principio. Comer por lo menos una comida en familia y sin distractores, comer despacio, hacer de la comida un momento agradable para la familia, que a eso se ha asociado con disminución de obesidad y de muchas enfermedades y además de ese convivio con los hijos, también que se ha perdido un poco. Pensar en el platillo principal basado en verduras y frutas y acompañar con cereales y fuentes ricas de proteína, este platillo, como hablaba del libro del reto verde, es 100% cierto, tenemos que cambiar a esta visión de base verde. Ser pira en platos pequeños, cada vez nos acostumbramos a porciones muy, muy grandes, entonces en vez de pensar en cambiar definitivamente la manera de comer, puedo empezar con las porciones, elegir una vajilla más pequeña y acostumbrarme visualmente a porciones más chiquitas y eso ayuda muchísimo en el estilo de vida. Compartir el postre, hacerlo cada vez menos días de la semana, preferir fruta en vez de otro postre, sustituir fuentes de grasas y proteínas animales por vegetales poco a poco, tal vez empezar con un día a la semana, tal vez dos días de la semana y así poco a poco. Entonces, elijan la que sea, den el primer paso, un paso pequeñito que se sientan capaces de lograr y verán que eso les aumenta la autoeficacia y poco a poco vamos porque todos tenemos algo que cambiar, nadie tiene un estilo de vida perfecto y saludable, entonces todos tenemos algo que mejorar y pues empecemos hoy mismo. A mí me sirve muchísimo como primer cambio y eso es algo que me ha ayudado mucho con mis pacientes, ayudarles a volver a sentir las sensaciones internas, las que son fisiológicas, volver a sentir si tengo hambre, si estoy satisfecho. En México estamos muy acostumbrados a comer cuando tenemos que comer y a no comer cuando no es hora de comer y hemos perdido esta capacidad que nos da nuestro cuerpo de mandarnos estas señales de hambre y saciedad. Entonces, yo les siempre enseño una escala del 0 al 10 de hambre y una escala del 0 al 10 de saciedad y les pido siempre que se mantengan entre el 0 y el 7, es decir, yo empiezo a comer, me siento en 7 de saciedad porque el primer ejercicio es medir cómo me siento en 10 de saciedad, ¿no? Hay gente que se siente que explota, hay gente que le duele la cabeza, hay gente que se siente enojado, cada quien va a marcar su 10 y de ahí va a ir conociéndose cuando esté en 7 y en ese momento yo ya me empecé a comer, me siento de saciedad 7, dejo de comer y vuelvo a bajar poco a poco, poco a poco y cuando ya me siento en 0, pues vuelvo a comer, ¿no? Es como ir del 0 al 7 todo el día y en ese momento voy a empezar a cuidar mi peso porque seguramente le voy a estar haciendo caso a mi propio cuerpo de lo que necesita y voy a estar comiendo las cantidades también que necesitamos. Yo utilizo mucho este primer cambio como un primer cambio en un estilo de vida saludable más que cambiar de alimentos y ya después enfóquense en el tipo de alimentos poco a poco, podría ser un buen tip para el que le funcione. Y nunca perder de vista el objetivo final, ya se me acabó el tiempo, pero bueno, este objetivo final es el que dice la Organización Mundial de la Salud, recuerden que un estilo de vida saludable pues no nada más es dieta, ejercicio, actividad física y agua, sino que implica, como decimos, el sueño, el no abuso de sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaco, vacunarse, que ahorita hay una tendencia también extrema a la no vacuna, entonces es importante también esto dentro de la OMS y subenterse a revisiones periódicas con el profesional de la salud, en fin. Son las 12 que la pueden encontrar en Google esta imagen y es muy bonita y es como nuestra meta final porque eso es lo que nos va a permitir realmente tener una visión dentro de este camino turbulento, saber hacia dónde nos dirigimos y poco a poco lograr el éxito de este estilo de vida saludable y pues muchísimas gracias otra vez por la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias!